Sábado 27 de octubre, llega el evento esperado por todos a Chiriquí, lanzamiento de la nueva imagen de cerveza Panama Live y será con un encuentro de acordeones que tú esperabas, los artistas de las patronas, Sammy y Sandra Sandoval el artista que jala los pencos de hembras, Javier Morales, y el artista por siempre, Dorindo Cárdenas todo esto en el lugar más céntrico y gustado de Chiriquí, Jardín el Cruce de Boquerón, la antesala de la fama vamos a la tremenda amanecida, este sábado 27 de octubre, al Cruce de Boquerón, con el fiestón de cerveza Panama Live y el encuentro de acordeones que tanto esperabas, Sammy y Sandra Sandoval, los más gustados por todos el ídolo de multitudes, Dorindo Cárdenas, y el algo así, Javier Morales, como un regalo, la entrada será 5 dólares brindaremos con la nueva imagen de cerveza Panama Live